A mí me gusta mucho carolar, el son de altura, con sabrosura, bailarlo al sol. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, contento dices. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Una linda sevillana le dijo a su maridito, una linda sevillana le dijo a su maridito, me vuelvo loca chiquito por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. El son es lo más sublime para el alma divertir, el son es lo más sublime para el alma divertir. Se le viene a de morir quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Yo creo que el autor de esta canción es un hombre seguramente porque, y un hombre que no podía con la cintura, que decía, ay, auxilio, suave, decía, ay, niña, mira. Suave, suavecito, suavecito, nena. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Eh, eh, eh. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ay, yo sé que tú me quieres chino, pero ahora dirá, dímelo, dímelo otra vez. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Yo no quiero discusión, mira, nena, no seas boba, son todos Y no puedo ahora Suave, nena, suave, suavecito, nena Ella es mami, estoy gozando ahora, mira Y no me toques madera Suave, nena, suave, suavecito, nena Chica, yo ya pienso que ellos especulan mucho Sí, ya te voy a decir que tienes más cánceras que muriendo Eso, entre nosotras, aparita Quim Pum Pum que rebate pa' la yuca seca ¿Qué bran? ¿Cómo? ¿Qué dice? Quim Pum Pum que rebate pa' la yuca seca Quim Pum Pum que rebate pa' la yuca seca Quim Pum Pum que rebate pa' la yuca seca Quim Pum Pum que rebate pa' la yuca seca Oye, ¿qué sabrón es Quim Pum Pum? Yo no, cocinado con arena, chiquito Que sabroso en quimbo, cocinado con harina, marido con camaroncito seco y con carne de gallina. Que un poco y rebala para la yuca seca. Que tengo que sabor. Que un poco y rebala para la yuca seca. Para la yuca seca con malata seca. Que un poco y rebala para la yuca seca. Que un poco y rebala para la yuca seca. Ya los hemos torturado bastante Porque aquí en Bombón no hay La yuca está seca Catalina no vino Suavecito Todavía Mira Vamos a decirle Castellano que bueno canta usted Pero que bueno y sabroso canta usted Castellano que bueno canta usted Como tú canta Así no es su cabello Castellano que bueno canta usted Porque el corazón te lo repito Mi amor Castellano que bueno canta usted Yo no venía aquí usted bebé Castellano que bueno canta usted Mami que la cantaba Ven y mare Castellano que bueno canta usted Son cubanos presantes como el Castellano que bueno canta usted Uní, ven y moré Castellano que bueno canta usted Cochero, pare, pare, cochero Para el cocherito que no quiero ir pa'l cielo Pare, pare, cochero Mira para el cocherito que me muero de miedo Cochero, pare, pare, cochero Me da una para para el coche, cochero Cochero, pare, pare, cochero Quiero malintención, ataqua por favor Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Nene Dime que tu cochero tiene vuelo ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué cochero? Ay, nene Pare, coche, cochero Para lo Venga Pare, coche, cochero Para lo Para el coche, cochero Para lo Dice que Para el coche, cochero Para lo Dice que Con tu música en mí somos Ba, 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 ba Música buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!